¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amarrad un poco las velas Tirad con fuerza, recoged velas Vale, va Voy a vender cosas Vamos a intentarlo por última vez Pero no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? No, 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 no Compra, compra Esta va a ser la siguiente mejor O sea, espérate Vale, ok Es especial, ¿vale? O sea Entro aquí para mejorar lo de la pesca Y se me ha ido la cabeza y no he mejorado lo de la pesca Ya no estoy tan cerca de la mejora de tal, así que vamos a mejorar esto también, ya que estamos... Vale ¡Gracias! 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 Ok Ahora sí El capitán al timón Está ahí ¡A cazar, chicos! ¿Listos, chicos? ¡Ya lo tenemos! A ver Eres lo suficiente grande como para... ¡Ahora firmes, chicos! Que me cueste fallarte ¡Ah, sí! Antes lo digo antes fallo ¡Allí! ¡Está suelto! ¡Atentos todos! ¡Viene hacia aquí! ¡Por la proa! ¡Ya lo tenemos! ¡Eso es! ¡Sigue cansándote! ¡Lo hemos perdido! Es que lo dispara muy extraño, tío ¡Listos tiempos y tío ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, capitán! ¡No hay un gran оружazo! Por ahí ¡Tranquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡No cabe! ¡No cabe en ningún sitio! ¡Juanete mayor! ¡Recoged la mayor! ¡Arrizad el Juanete de Proa! ¡Vale! ¡Capitán del timón! ¡Liberando mayor! ¡Fácil! ¡Encima mucho metal! ¡Me viene bien! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállate mayor! ¡Fuego! 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 ¡¡Listos para disparar! ¡Fuego! No he matado ni civiles ni animales domésticos Pero bueno Un poco perros sí que son Pero... Dale a reparar Si es que la flota no funciona ¡Eh! ¡El botín nos servirá para mejorar la nave, capitán! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡A favor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Mierda, capitán! Un disparo certero allí ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Deja que el grupo va a caer! ¡En marcha! ¡No podemosark! ¡Eh! ¡Amarrad! ¡ ważad! ¡Toda! ¡Pero que hayáis rezado hoy! ¡Al abordaje, chicos! ¡ אומר! ¡Listos para dar un auto! ¡Le pídense! ¡No permitéis que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!